Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Japón 2016 de Fórmula 1 Bueno, como ustedes saben, este fin de semana se correrá el Gran Premio de Japón de la temporada 2016 de Fórmula 1 Se correrá como en la mayoría de las veces en el circuito de Suzuka Aunque también en otras varias ocasiones se ha corrido en el circuito de Fuji Recordemos que el primer Gran Premio de Japón fue por ahí por el año 63 Y fue precisamente en el circuito de Fuji Porque como sabemos, no solamente la Fórmula 1 en Japón se corrió en Suzuka, también se corrió en Fuji Y bueno, es un circuito muy interesante para mí por el hecho de que para mí es el segundo mejor circuito que me gusta Para mí es el segundo mejor circuito después del de Mónaco Y para mí Suzuka es el segundo mejor circuito por el hecho de que tiene un puente De hecho es un circuito con forma de 8, por eso tiene un puente Y porque además está cerca de un parque de diversiones en la perfectura de Mie Porque en la perfectura de Mie se encuentra este circuito Y bueno, le deseo mucha suerte a los pilotos de Mercedes Y también le deseo mucha suerte a los de Red Bull y también a los de Ferrari Aunque Ferrari este año yo creo que tendrá que conformarse con el tercer lugar de la clasificación general Pero bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video Soy TFCO, yo TF1, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!